Quise enflacar, y así mi panza desinflar, con quitaquidos rebajar, no pude más. Me quise laxar, y vomitar hasta sangrar, a los taquitos olvidar, no hay voluntad. Yo, soy solamente una niña caballona. Gorda otra vez, vuelve a subir, gorda otra vez, sin ser más hoy. Quiero saber, cómo es que enflaca una mujer, mi corazón no aguanta más, se va a parar. ¿Por qué? ¿Por qué hacen tan ricos los tostitos? Gorda otra vez, voce a subir, gorda otra vez, fuerza el sol. Quiero enflacar, pero no tengo voluntad. Y con mis lonjas voy a andar, no puedo más. Gorda otra vez, estoy así, gorda otra vez, enorme estoy. No, no, no puedo callar. Gorda otra vez, el mujerquín, gorda otra vez. Gorda otra vez, estoy así, gorda otra vez. ¡inks, cheonta alta! Mami, brambli, brambli. No me dejen, no me abuelen de mí. No seas de mi, miini. Soy tuya. Por favor, no puedo dejarlo, no puedo. Que te pase la diabetes, no puedo dejarlos. ¿O sí? Suscríbanse al canal Y síganme en el Twitter ¡Ya córtale animal! Si quieren seguir escuchando más música Aquí pueden encontrar mi video de Juanita Saos Y acá pueden encontrar mi video de Miguel Cicundalideños Acá no hay nada Escúchenlo Ya píquenle Ya píquenle Ya píquenle, idiotas Es que ya lo escuché Pues entonces pásenselo a un amigo Ya páselo ¡Ya páselo! ¡Ay, ya córtale animal!